Exactamente, Diana, exactamente, y aquí tengo a Ceni, Ceni Leiva, que está con nosotros, está Andrés, que anda por aquí también, y está Meg, ¿verdad? Correcto, correcto, don Jochi. Correctamente. Ellos vienen a hablarnos acerca de este programa realmente que alegra las mañanas en la República Dominicana. Cuénteme, jóvenes, ¿cómo están? Hello, súper bien. Bien, gracias. Yo iba a decir buenos días, porque la costumbre. La costumbre, la costumbre. Buenas tardes, gracias. Bueno, tal y como lo dijiste, sí, el objetivo de nosotros es alegrar las mañanas de todo el que anda en el tapón. Básicamente tenemos varios segmentos que son súper interactivos, tenemos concursos, todos los meses rifamos algo. También tenemos segmentos informativos, pero siempre con humor, siempre con personajes. Andrés y yo tenemos ya una carrera actoral y sacamos provecho de eso, sacamos partidos, interpretando varios personajes en segmentos que tenemos informativos, pero con humor. Y Mec, que se incluyó a la familia recientemente y nada más le falta salir con nosotros a hacer unos traguitos para terminar de cuadrar. Pero sí, ya somos parte, ya somos parte de la familia. Me llegó como cuando Dios le manda a uno las cosas y así, aquí estoy. O sea, totalmente fue coincidencia. Digo, nada de coincidencia, fue Diosidencia que llegué aquí al programa. Y súper contenta realmente de ser parte del equipo. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya tú habías tenido experiencia anteriormente en radio, Mec? Negativo. De locución no, pero artísticamente yo siempre quise ser actriz. Y esto me llegó a mi vida y yo, ¿sabe qué? ¿Por qué no? Y me trae una felicidad increíble. Yo también, yo siempre quise ser actriz. ¡Qué bueno! Mira, el programa, la comisión del programa es de qué hora, qué hora. Siete a nueve de la mañana. Siete a nueve de la mañana. Lunes a viernes, exactamente. En la 100.1, ahí está ese concepto. Es un concepto muy internacional, ¿correcto, Doceni? Sí, muy americano, muy lindo realmente. Bueno, la 100.1 siempre se ha caracterizado por ser una estación que toda la música que coloca es en inglés. Entonces, trayendo como ese nicho de americano, que le gusta a la gente de aquí, que no tiene como una estación que sea 100% así, aquí no se toca nada latino. No es por discriminar, simplemente para complacer a un público que quiere ese tipo de música. Lógicamente que está ahí, realmente. Exactamente. Inclusive, Mec y yo tenemos que controlar mucho el inglés, el spanish de nosotros, un problema a veces. Es un issue, entonces, míralo ahí, ya, es un issue. Mira, Andrés, sí, en el caso tuyo, también, todavía has tenido experiencia, ¿no? Fíjate que de locución no, se dice así, locución, español, ok. Yo soy actor de vocación, tengo muchos años actuando, películas, televisión y eso, pero de radio nunca. Y llegué aquí gracias a Ricardo, que me vio haciendo mi stand-up show, que yo creo que yo he participado en el Comedy Club, con su hija, si no me equivoco. Y él me vio, él dijo, bueno, brother, hay que dar mi chance, el compadre, y gracias a Dios me fue bien. De hecho, los tres nos estamos estrenando en radio, o sea, en los 22 años yo tengo de carrera, esta es la primera vez que yo estoy en radio. Que estás en los radios. Y me ha encantado, una experiencia maravillosa, ha sido un buen sustituto para mí de la televisión, ahora retomar, retomar, no, tomar las radios. Ha sido una experiencia fantástica, porque mi interés no es el humor, pero es una aventura, realmente, es una aventura. La pasamos demasiado bien, nos despertamos con el mejor humor del mundo, y como dice Ceni, o sea, música, regalamos cosas, damos noticias. Uno sale informado, pero a la vez, con una sonrisa. Energía sin parar, Ceni me encontró durmiendo ahí afuera, ahora cuando llego. Bueno, pues ya lo saben, bueno, y Ceni que tiene esta condición ahora de estreno de madre, ¿verdad? Sí, 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 me estoy entrenando en muchas cosas. Bueno, pues entonces ahí está la invitación para que todos los días en la mañana sintonicen la 100.1 con este programa de Morning Beats. The Morning Beats, Díganlo ustedes mismos entonces. The Morning Beats, ya saben, 100.1, y así vamos a estar compartiendo con ustedes y haciendo que sus mañanas sean menos tediosas, que sean más relajadas, más divertidas, que lleguen con una sonrisa al trabajo. Que el tapón valga la pena, que tú quieras estar en un tapón, es el propósito del show. Exacto. Obvio, excelente, excelente, de verdad. Muchísimas gracias, don Roche, de verdad. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, de verdad, es el mismo que...